¿Por qué tú eres así? Mi alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi dolor. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor. No, 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 no me harás llorar porque la vida es la escuela del dolor. Donde se aprende a vivir y a soportar las penas de una gran desilusión. ¿Por qué tú eres así? Mi alma entera te di y te burlaste tranquilamente de mi dolor. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás porque te hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar como se pagan las deudas del amor. No, 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 no me harás llorar porque la vida es la escuela del dolor. Donde se aprende a vivir y a soportar las penas de una gran desilusión. Sé que sufrirás porque te hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar.